¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos el día de hoy a las conferencias de actualización que tenemos en el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompaña el maestro Jesús Espinoza Arias, que el día de hoy nos va a hablar acerca de la aplicación accesible de aves, sabes, por lo cual me voy a permitir ceder la palabra a nuestra secretaria, la doctora Nidia Yaneth Carrillo González, para que nos pueda hablar un poco acerca de la trayectoria del maestro Jesús. Adelante, Nidia. Muchas gracias, Oscar, y bienvenido, doctor Jesús. Muchas gracias. Para nosotros, sí, gracias tenerlo aquí, presentándonos la aplicación accesible de aves, sabes, y bueno, con gusto lo presento. El doctor Jesús Alberto Espinoza Arias es biólogo por la Universidad de Guadalajara. Tiene un máster en análisis geográfico en la ordenación del territorio por la Universidad de Granada y maestría en administración por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Naturaleza en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Además, fue director de la Cátedra Jodepal, auspiciada por la FAO, y también rector del Centro Universitario del Sur de la misma Universidad de Guadalajara. Cuenta con 35 años de experiencia como docente en las áreas de turismo de naturaleza y medio ambiente. Sus líneas de investigación son planeación turística, turismo de naturaleza, medio ambiente y desarrollo territorial. Trabaja con aves donde ha realizado exposiciones fotográficas y es autor de la primera guía de aves accesibles en México. Ha impartido cursos de observación de aves a personas con discapacidad y ha desarrollado con un grupo de colaboradores la aplicación móvil Sabes, conéctate con las aves. Tiene el canal de YouTube con el mismo nombre, Sabes, donde se han producido más de 100 videos de aves subtitulados y en lengua de señas mexicana. Se le ha reconocido con el galardón colibrí por la aportación a la educación y defensa del medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias por su su presencia y bueno, pues Oscar. Muchas gracias. Igual les pedimos a todos, agradecemos a todos los que nos acompañan aquí en la sesión de de Zoom y les pedimos mantener sus micrófonos cerrados durante la transmisión y los cuales podrán abrir en el periodo de preguntas y respuestas o también pueden este levantar por ahí la mano virtual para hacer llegar la pregunta o hacerla a través del chat. Recordamos que esta conferencia se está transmitiendo a nuestra página oficial de Cobian Hall en Facebook y también será colocada en nuestro canal de YouTube. A todos los asistentes agradecemos que se puedan registrar en el link que aparecerá en el chat para enviarles su constancia y recordarles que el registro únicamente está abierto durante la sesión en vivo para aquellos que nos siguen durante la transmisión. Igual aquellos que están en nuestras redes sociales les estaremos atentos a sus preguntas y comentarios y finalmente pues aprovechamos también su asistencia para invitarlos a afiliarse al Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, un colegio actualizado y certificado por la Dirección de Profesiones del Estado. Y pues sin más preámbulos, los dejamos con el maestro Jesús Espinoza. Delante, maestro. Muchas gracias, Oscar, y pues muchas gracias al colegio por esta invitación. Y bueno, voy a permitirme platicarles un poco lo que estamos haciendo acá en el Centro Ministerio del Sur con sede en Guzmán, este, que nos hemos aventado este, esta aventura de desarrollar una aplicación móvil, este, y una aplicación accesible, ¿no? Este, no sé, cambien, a ver, y estaba probando, a ver, Oscar, ya no sé qué hice aquí, que ya no, creo que no se cambió la, acá está, perdón, me equivoqué de presentación, ahí está. Bueno, miren, esta aplicación la desarrollamos, su servidor como coordinador, este, el maestro Javier Cepeda, que es, era el responsable en este tiempo, en ese tiempo que lo empezamos a desarrollar de laboratorio de periodismo, ya que tenemos una carrera de periodismo, este, y el maestro Gerardo Jiménez Aro, que se dedica a la ingeniería telemática, ¿no? Y entonces, con ellos trabajamos, y también con una maestra que no es de la universidad, pero que trabaja todo lo de inclusión y discapacidad, que es Leti Magaña. Bueno, como ustedes saben, bueno, este, esto me voy a ir muy rápido, pues, hay una gran cantidad de servicios ecosistémicos que proporcionan las aves, ¿no? Entre algunos, pues, son alimentos, son polinizadoras, son controladoras de plagas, contribuyen a generar biodiversidad, y, este, son inspiración para, para todos en cuestión de canciones, en cuestión de libros, películas, etcétera. Este, también nos, son una parte importante para el turismo de naturaleza, el ocio y la recreación, y también son muy benéficas para el bienestar, y la salud humana. Bueno, el, este, como ustedes ya sabrán, pues, hay una gran diversidad de aves, 10.000 especies, y México, por su ubicación geográfica, este, es de los países más megadiversos. En este caso, somos el onceavo país en diversidad de especies, con 1.150 aproximadamente. Bueno, yo creo que ya son, ya son más, y bueno, y, y, y de los servicios ecosistémicos como actividad ecoturística, pues, ha tenido un gran repunte el turismo de naturaleza de observación de aves. Cuando empezó a desarrollarse, había datos del 2006 de Cantú, de Gómez da Silva, este, donde hablaban que en ese entonces había una derrame económica en el 2006, de 23 millones de dólares, y que principalmente estaba enfocado al sur de México, que es cuando se desarrolla la política mexicana en cuestión de turismo de aventura, de enfocarse inicialmente en toda la parte del sur, con descenso en Río, en Veracruz, en Veracruz, en la Riviera Maya, y en la Huasteca Potosina. Y prácticamente, estos ingresos en el 2006 eran enfocados, básicamente, a real lagartos para observar a los flamencos. Empieza a haber ya una diversificación más adelante, a desarrollarse más zonas para hacer observación de aves, y pasamos de tener 78 mil observadores a más de un millón de personas que les atrajo la observación de aves en el 2019, con una derrama económica de 350 millones, donde ya se diversifica y se ponen espacios como Oaxaca, como Baja California Sur, o como Jalisco, en la Riviera, o bueno, lo que viene siendo Valle de Banderas, Jalisco y Nayarit, como unas zonas importantes para hacer observación, y prácticamente varios nichos pequeños para hacer observación de aves. Entonces, empieza a crecer bastante la actividad de observación de aves en México, ¿no? Y otro cambio importante es que en el 2006, prácticamente, los que hacían observación de aves eran extranjeros, a tener un gran porcentaje de mexicanos en el 2019 que empezaron a hacer esta actividad. Lo que les comentaba de los efectos de la naturaleza, bueno, ya Ulrich en el 1979 hablaba de cómo el acceso a las personas en la naturaleza empezaban a tener una mejora en su salud mental. Él empezó a hacer un estudio, básicamente, en Yellowstone, y veía cómo llegaban las personas de la ciudad, y al estar acampando ahí, iban perdiendo ese estrés, y iban volviéndose más sociables, etcétera, ¿no? Después ha habido una serie de trabajos, yo aquí pongo nada más algunos, como el de Cox, donde ya mide él una cobertura vegetal y abundancia, donde hay una mayor cobertura vegetal y mayor abundancia de aves en la tarde, se asoció a una prevalencia menor de depresión, de ansiedad y de estrés, ¿no? O ya con METORS, con ya bases de datos grandes, empezó a ver que los europeos más felices son aquellos que tienen una mayor cantidad, una mayor diversidad de especies, un mayor contacto con diversidad de especies de aves en su vida diaria, ¿no? Y eso se reflejaba en mejores condiciones. O también el Jaumont habla que el encuentro diario con las aves se manifiestan mejoras en la salud mental, ¿no? Entonces empieza a darse esto y sobre todo empieza a medirse más después del COVID, después de la pandemia que tuvimos del COVID, empezó a haber un cambio, si ustedes recuerdan al principio, no salga nadie, el primer año nos decían que no había que salir y todo, pero empezó a haber muchos problemas de ansiedad, de depresión, de estrés, y empezaron a, sobre todo en los países europeos, a decir, no saben qué, salgan, salgan a los parques, porque eso les va a ayudar a manejar mejor su ansiedad, ¿no? Y empezaron a desarrollarse más estudios, ¿no? Ahora incluso hay estudios en los cuales se asocia la, la este, el contacto con la naturaleza, y se, y se ha visto cómo las personas que se sienten más conectadas, entre más estén en áreas naturales, áreas naturales protegidas o espacios más naturales, tienen una mayor conexión con la naturaleza, se sienten más felices, e incluso, este, cuando ya se sienten conectados, hay otro estudio de Sullivan Crumb, donde dice que cuando ya está la persona bien, bien conectada con la naturaleza, que se siente parte de un mundo donde los animales y las plantas también son parte de estos, y el hombre, y el humano se siente parte de un mundo, ya incluso no requiere tanta socialización, porque no sé si han visto ahora que hay muchos estudios donde es muy importante la sociedad, la socialización para también reducir el estrés y tener una, una mejor vida, ¿no? Ahora se, se han visto estos estudios de psicología ambiental, que cuando la persona ya está muy conectada con la naturaleza, este, y que se siente parte de un mundo, ya no requiere tanto socialización, este, como si estuvieran las ciudades, ¿no? Y este cambio fuerte de, de la ciudad a venir a la naturaleza, pues, es, es muy, muy benéfico y muy interesante, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando nos vamos a algún centro comercial y nos están vendiendo alguna televisión, este, alguna pantalla, vemos cómo, cómo las pantallas, pues, son con imágenes de naturaleza, principalmente paisajes, animales y todo, ¿por qué? Porque si te relajan, te relajan, este, te dejan más tranquilo, pues, te pueden vender más fácilmente la televisión, ¿no? O cuando vamos a, a este, a un spa, pues, lo primero que escuchamos es la, el sonido de la naturaleza, del, del arroyo, el aire en el bosque, el canto de los peces, y las imágenes que nos ponen de la naturaleza para, para estar más tranquilos, ¿no? Entonces, nosotros empezamos, bueno, yo llevo tiempo trabajando y trabajando sobre todo con niños, veía, veíamos en un trabajo que hicimos, que estuvimos, perdón, prácticamente un año con, con muchachos de, de preparatoria, este, digamos que era muy difícil con ellos poder trabajar esto de las aves, sobre todo cuando queríamos hacer algo, explicando la teoría y todo esto era muy, muy difícil, ¿no? Estaban muy pegados al, al teléfono, entonces ahí empezó a salir la, la necesidad de cómo la hacemos para cambiar, ¿no? Tratar de, de animar, ¿no? A los chavos a, a que vayan más a la naturaleza, porque otra cosa que es importante es que cada vez el, el celular se ha convertido nuestra fuente de vida y, y de contacto con las demás personas y cada vez tienen las, sobre todo las nuevas generaciones tienen menor interacción cara a cara y por lo tanto también menor contacto con la naturaleza, ¿no? Con el COVID esto se agravó y, y también tenemos otra cuestión importante que es las condiciones de, de violencia y de inseguridad que existen en México, eso hace también que los papás ya no dejen salir tan fácilmente a los hijos a tener contacto con un parque, con un área protegida, etcétera, ¿no? Y también, bueno, veíamos como, como decían al principio, yo trabajo, he trabajado con, con personas con discapacidad, pues, eh, la información para estas personas con discapacidad, pues, prácticamente es nula, nula en este sentido, ¿no? Entonces, este, pues, estuvimos viendo, bueno, aquí, aquí como ejemplo está la encuesta de, eh, nacional de el uso de la tecnología en los hogares mexicanos, al corte del dos mil veintidós, eh, que existen básicamente casi noventa y cuatro millones de celulares, y de esos noventa y tres millones accede a internet, y de esos noventa y tres millones, el noventa y siete por ciento se conectaron a través de la celular, ¿no? Entonces, empezamos a pensar en desarrollar la aplicación móvil, precisamente, en una aplicación más que una página web, sino una aplicación para uso del celular, porque la mayoría de las personas ya, ya accede, eh, al, al celular, eh, celular, para acceder a internet, ¿no? Y bueno, este, este es lo mismo que les estaba comentando, pero también hicimos, eh, un análisis de las aplicaciones móviles que, que hay, este, más importantes, ¿no? Lo que consideramos más importantes. Esto era, por ejemplo, un, hice, hice un análisis de tres aplicaciones, básicamente, que era Merlin, Naturalista, y una que había de aves de chapana, ¿no? Pero básicamente, me, me basean estas dos, que son las más, la más fuerte a nivel mundial, que es Merlin, y Naturalista, bueno, que también es a nivel mundial, pero que tiene una parte importante en, en México, para crear ciencia ciudadana, y que, este, lo apoya la Comisión Nacional de Biodiversidad, ¿no? La Conabio. Y bueno, pues contra ellos no hay que hacer nada, eh, este, pues se puede, por ejemplo, Merlin, pues es la quinta maravilla, la verdad es una chulada, puede uno identificar las especies con fotografía, con la grabación del canto, aunque todavía es incipiente, cada día mejora más conforme se va asumiendo información, o con las características del ave, de poner nada más un ave de tal tamaño, de tales colores, en tal lugar, estar en un árbol, etcétera, y ya salen las opciones para ver, este, cuál es, cuál es el ave que estábamos viendo, ¿no? Entonces, pues ante eso, pues no hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y naturalista, pues también tiene su algoritmo para que con fotografía se pueda subir el ave, o el insecto, o la planta, que es más en plan naturalista, y con eso da unas opciones de identificación, ¿no? Este, pero la, la única que, lo único que no manejaban es que ninguna de las dos manejan ajustes razonables para personas con discapacidad o adultos mayores, ¿no? Dijimos, bueno, en esta, esta parte donde nosotros podemos hacer algo que no tienen las otras aplicaciones, y que de estas hay muchas más, esta, la de Audubon, y muchas aplicaciones más que existen que, que son muy, muy buenas, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar con esa lógica, y empezamos a, a trabajar con los principios de diseño universal, ¿no? Que estos principios de diseño universal nos hablan de que si vas a hacer algo, tiene que ser pensado para todo tipo de personas. Entonces tiene que tener un uso equitativo, tiene que tener un uso flexible, este, esto es, que tenga diferentes formas de, de poderse utilizar, en este caso son lenguas de señas, es sonido, es video, es texto, que sea simple y intuitivo, o sea, que no sea muy difícil, tenga información pertinente, esto es que tenga información de auxiliares pictóricos, verbales, este, y que puedan ser útiles, que tenga una tolerancia lectora, y esto es que no tenga un riesgo de uso, también, o que sea de, de peligro, que requiera un mínimo esfuerzo, y que tenga un tamaño adecuado, este, para poderse utilizar, ¿no? Y bueno, también lo hicimos pensando en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 30, habla del derecho a la educación que tienen las personas con discapacidad, pero sobre todo habla del derecho que tienen al turismo y a la represión. Y bueno, aquí está una foto donde estoy, donde estamos trabajando con algunas de las personas que, que en ese, en ese año estaban conmigo. Entonces, bueno, el desarrollo se hizo en tres etapas, la primera fue de investigación, redacción y adaptación de la información, la investigación de aves, yo yo vengo trabajando, este, desde hace tiempo con aves, y hago el monitoro de las aves de la laguna de Zapotlán desde el dos mil diecisiete, ¿no? La segunda etapa fue ya la producción de los videos, y la tercera etapa, la programación, el desarrollo y la programación, este, para la aplicación móvil. La primera etapa, este, llevó un muy buen tiempo, este, ¿por qué? Porque era el trabajo de campo, eran los monitoreos, eran las fotos, era pasar el registro que teníamos de las aves y sacar la información técnica de otros, de otras fuentes, de las características de las aves, hacíamos una ficha de las aves, de cómo identificarlas en la hábitat, si están en riesgo o no, etcétera, y luego se las pasábamos a Javier, que es el de, el de periodismo, también tenemos la carrera de aquí de letras, entonces, con alumnos de letras y de periodismo, ellos hacían ajustes para la redacción, eliminar tecnicismos, me regresaba en la, la ficha de cada ave, para yo la revisaba, para ver que no perdiera el sentido, este, y que si se significara lo mismo, luego pasaba un área técnica, se hacía lo mismo, luego pasaba con Leti Magaña, la de los ajustes razonables para personas con discapacidad, y ella hacía los ajustes razonables y el lenguaje amigable, y me lo regresaba para revisarlo, nuevamente, y lo pasábamos ya con el intérprete de lengua de señas, ¿no? Para que lo revisara también, porque hay palabras que no se pueden decir en lengua de señas mexicana, que son pocas, pues, pero hubo, hubo palabras que, que tuvimos que ver cómo lo eliminábamos, por ejemplo, este, la cerceta canela, es muy común en, 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 bueno, los que trabajan aves, en, en aves hablar de un color rojizo, en lenguas no de señas no hay manera de decir café rojizo, o es café por rojo, ¿no? Por, como ejemplo, entonces, o revisaba a ver que el intérprete de lengua de señas mexicana, y luego, pues, ya, indicábamos, tenemos que hacer ajustes, los hacíamos, ya después de esto, ya pasaba el área de vídeo, para hacer las, las, los vídeos. Este, era la etapa dos, en la etapa dos, bueno, se empezó a trabajar con elaboración de un video piloto, se vio que el, hacer ese video piloto, se tenía, eh, tenía que trabajar un total de cinco horas, entre, eh, subir las imágenes, este, el texto, hablar, hacer los ajustes, etcétera, y se empezó a producir los vídeos. Y es importante esto, se privilegió la función, ahorita van a ver por qué, sobre la estética, por los ajustes razonables, o sea, no, no, no se pensó en la estética, sino en que realmente los vídeos fueran y sean funcionales. Y bueno, eh, se llevó en total quinientas horas para elaborar, con quinientas diez horas para elaborar ciento dos vídeos. Todos los vídeos duran un minuto, un minuto porque también, eh, vimos que después, hicimos en el análisis y vimos que después de un minuto ya pierde mucho el interés para las personas, y su, todos están subtitulados y lengua de señas mexicana. Aquí hicimos esto, entonces ya teníamos dos cosas, ¿no? Las fichas, ya con lenguaje, el texto con el lenguaje amigable y todo esto, y las fotos, y los vídeos. Entonces pasaron al área de programación, de ingeniería, donde precisamente se desarrolló el análisis, el diseño, los códigos, las pruebas y la implementación. Lo tenemos para Android y para iOS, pero para iPhone, sistemas iPhone, teléfonos iPhone, todavía no está liberado, todavía no lo autorizan. Ahorita en este momento está únicamente para teléfonos con sistema Android, ¿no? Como resultado, cuando tuvimos la aplicación, déjenme comentarles que conseguimos un apoyo, un apoyo para hacer esta aplicación, y se pagó una empresa para que nos hiciera el diseño del nombre. Entre varios nombres salió esta, ¿sabes qué significa Zapotlán Aves? Este, pero también con fines de mercado técnico, ¿no? Sabes de Aves, sabes que esta vez de esta manera, sabes que esta garza blanca, cuánto pesa, etcétera, ¿no? Para que tenga un poco más de penetración. Y con el dinero que obtuvimos de este concurso, cuando se pagaron licencias, etcétera, y se pagaron las becas para todos los estudiantes que apoyaron, que fueron cerca de 20, entre estudiantes de turismo, de, como les decía, de letras, de periodismo, de ingeniería telemática, del CERETIS, y del Instituto Econológico de Ciudad de Cozumel, también de ingeniería en conjunto, ¿no? Que también tuvimos ahí algunos estudiantes. Este, entonces, bueno, ¿qué características tiene la aplicación? Es una interfaz sencilla e intuitiva, basada en los principios de diseño universal, es multiplataforma, como les decía, en este momento no está para Android, esperamos después nos la autoricen para iPhone. Es de muy fácil descarga en las tiendas de aplicaciones, es gratuita y de libre uso. En este sentido, de ahí nosotros contemplamos la accesibilidad, de que es gratis, es de libre uso, de que nos solicitamos ni teléfono, ni cuenta de correo, ni cuenta de Facebook, para poder descargar la aplicación, sino únicamente la des, se descarga, y ya no sabemos quién la descargó, pero ese es, desde ahí concebimos nosotros la accesibilidad, ¿no? Porque si empezamos a pedir cuentas, números, ya deja de ser accesible, ¿sí? Y es muy ligera, pesa 16 megas. Entonces, también lo hicimos pensando precisamente en que muchas personas, o bueno, yo lo veo simplemente con mis estudiantes, 30 lugares que ya están llenos, en la memoria casi no tienen espacio, este, y pues se vuelve complicado si usáramos una aplicación de mayor peso, ¿no? Sería muy difícil que la pudieran descargar. Y bueno, como resultado, pues la aplicación está, es una aplicación que se organiza veintinueve grupos de aves, de ciento dos aves terrestres y acuáticas que se encuentran en muchos lugares de México, hay algunas, muy pocas son las que están aquí en la región nada más, casi todas están en una amplia parte del territorio mexicano. Ya vimos que fue un error, por ejemplo, hacerla por grupos de aves, porque pues al principio con las primeras pruebas, este, me dice un amigo, ¿no? Oye, mi hijo dice que qué son los alcaudones, este, o qué son los capulineros, entonces, bueno, dijimos, hay que ponerla en orden alfabético, entonces la siguiente, este, actualización, en la versión 1.1, 1.2, no sé cómo le vayan a llamar, pues ya vamos a quitar los grupos, vamos a dejarlos en orden alfabético, ¿no? Para que sea de más fácil acceso. Todas las fotografías, todas las fotografías son nuestras o de algunos amigos, son de la laguna de Sayola o de la laguna de Zapotlán. Y, bueno, lo que les he hecho de los videos y también donde hay imágenes de video, donde está el ave comiendo y todo, también son todas nuestras para evitar las cuestiones estas de derechos de fotografía y todo, ¿no? La aplicación, pues, trae, muy simple, trae colores también adaptados y el tipo de letra adaptado para personas con discapacidad o de adultos mayores. Va el nombre común, cerceta canela, anasianóptera, nombre científico, las características para poderla identificar, el hábitat donde se encuentra el ave, si es migratoria, por ejemplo, aquí en invierno visita la laguna de Zapotlán, ¿sí? El hábitat donde vive, lo que come, si es, bueno, ya hablamos si es endémico o no, o si está dentro de la norma oficial de la Semarnat, para especies en peligro. Viene una serie de fotografías, de tres a cinco fotografías, y después de eso viene ya el video. El video también se hizo pensando en que se pudiera ver de tres formas diferentes, este, con la imagen que tuviéramos a cuando una vez puse aquí esa, que se viera aquí el colorín morado y acá se viera el video, o ver solo el video en forma vertical, o verlo en forma horizontal. Y los subtítulos, si se fijan, otra innovación importante, que es muy importante, es que la mitad de la pantalla es para el intérprete de lengua de señas. ¿Por qué? Porque lo hicimos pensando en que se va a utilizar en los teléfonos, se va a utilizar en los celulares, entonces se necesita ver el intérprete de lengua de señas, como ustedes han visto en muchas noticias, eventos, etcétera, intérprete sale en la esquina, pero, y puedes verlo, sí, pero estás con una pantalla de 60 pulgadas, 50 pulgadas, qué sé yo. Aquí para verlo en el celular, bueno, dijimos la mitad de la pantalla y es lo que se hablaba al principio de que se privilegió la función sobre la estética, ¿no? La otra es que los títulos son de mayor tamaño y tienen contraste de tal manera que así sea en blanco el fondo, siempre se van a poder leer. ¿Pensando en las personas con discapacidad o personas como adultos mayores? Algunos ya necesitan audífonos para poder escuchar y a veces cuando hay mucho ruido, se dan tantas frecuencias que prefieren apagarlos y nada más leer, ¿no? Entonces también se hizo pensado en esa parte y no se pueden desactivar los subtítulos, ¿no? Este, hay variedad de voces, hay voces masculinas y femeninas y música, música que es libre, que se puede utilizar para que no sea cansado, este, y bueno, cuando hay aves en video que están moviendo el ave, no se pone música ni nada para que se escuchara el ambiente, ¿no? Y ahora les voy a compartir precisamente un video, uno de los videos desde aquí de YouTube, nada más que déjenme ver dónde lo dejé, aquí está. Pues, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Ok, miren. Agachona norteamericana, ave un poco gorda, de patas cortas de color gris, un pico muy largo y oscuro. El cuerpo es café oscuro y claro y tiene una línea oscura que atraviesa los ojos. Sus alas son puntiagudas, ave que vuele en invierno. Vive en pantanos, orillas de ríos, estanques y campos inundados. Se alimenta al meter el pico en el lodo blando. Ya que la punta es flexible, esto le permite encontrar diferentes insectos y lombrices. Bueno, pueden ver que precisamente duran un minuto. Aquí está la página de YouTube, se llama Sabes, conéctate con las Sabes. Y bueno, y aquí están precisamente los 102 videos que tenemos. Tenemos una, también una, y se hizo una presentación de la aplicación, este, donde se invita a descargarla, etcétera. Y bueno, en este momento tenemos 800 suscriptores y tenemos 57 mil visualizaciones. Se oyen mucho, muchas, pero para hacer 100 videos realmente todavía es poco lo que se puede, las visualizaciones que tenemos, ¿no? Entonces, este, ahí creo que ya cambié. Se sigue viendo el YouTube, ¿verdad? Sí, se ve el YouTube. Ok, entonces déjeme ver dónde dejé el otro pico. Ya no me sale ya aquí en la presentación. Ya no me sale la pantalla. No, no se ve el PowerPoint, ¿verdad? Y justo ahí, sí, justo se está viendo PowerPoint, nada más falta poner pantalla completa. Ok, bueno, pues precisamente la invitación es a que se suscriban. Ahí está el código QR para que se puedan suscribir al canal. pues invitarlos a que vean los videos. Todos los videos duran un minuto, los pueden, lo hemos probado con niños, lo hemos probado con personas mayores, con personas con discapacidad, etcétera, con alumnos y pues se les ha hecho, se les ha hecho interesante, ¿no? Este, y bueno, les comparto esta pantalla para que puedan descargar, nada más se meten al canal de YouTube de Dan Sabes o con el código QR. También invitarlos a que descarguen la aplicación, los que tengan sistemas Android, puedan, en la tienda de Play Store, pueden descargar la aplicación, nada más poniéndole Sabes con Z y UV o dándole a este código, código QR, ¿no? Y, pues esta, esta aplicación podemos comentarles que es, es innovadora, es innovadora porque, bueno, está atendiendo un segmento que prácticamente está abandonado, que es el de las personas con discapacidad, el de adultos mayores, pero no es para ellos, nada más es una aplicación para todo, todo público, donde pueden también entrar personas mayores o personas con discapacidad, ¿por qué? Porque también desde ahí partimos con la accesibilidad. Si hubiéramos hecho una aplicación para, exclusiva, para personas con discapacidad, deja de ser accesible, porque entonces estás segmentando, ¿sí? O estás discriminando de alguna manera, que le llaman esta discriminación amigable, no me acuerdo del término. Este, cuando haces un producto exclusivo para ellos, pues lo sigues discriminando, finalmente lo sigues haciendo de un ladito, no, esto es una aplicación para todos, donde también pueden acceder estas personas. Y, pues estamos también en, en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, esto, tanto Facebook, TikTok, Instagram, pues esto lo administran, lo administramos con los alumnos, ellos son los que, los que están subiendo la información, y, pues más bien quisiera que, que me, que me comentaran dudas, preguntas, ¿qué les parece que se les sería interesante, que se pudiera hacer en la aplicación, etcétera, ¿no? Ya suspendo mi presentación, ¿verdad? Sí, podemos dejarla, la del final, si quieres, Jesús, por si alguien más tiene interés por ahí de, de descargarla de, de la aplicación, o, o suscribirse ahí al canal, yo ya me suscribí por ahí a, al canal, entonces, este, que puedan, puedan tener la, la información. Sí, está bien, creo, esa, Jesús. Ok. Estas órdenes. Sí. Bueno, pues, este, vamos a abrir el espacio de, de preguntas y respuestas, ¿verdad? Si alguien, este, quiere comentar, este, puede por ahí, este, abrir sus, sus micrófonos, ¿verdad? Buenas tardes, Abigail. Buenas tardes, Abigail. Fíjense que, recién, bueno, se me hizo muy interesante, porque. Híjoles. No, no, se cortó, no lo escucho. La capacidad, sí. Abigail, ¿se escucha cortado? No, no sé si se pudiera escribir para leer tu pregunta o tu comentario. No, ya se quedó congelado. Sí, a ver si ahorita puede retomar la, la señal, y ahorita volvemos a intentar. Creo que, ¿Abigail? Sí, está congelado. Bueno, aprovecho para hacer una pregunta. Sí. Bueno, la aplicación se puede utilizar en, estando en campo, entonces, ahorita por lo que comentabas de los niños, yo también lo pensé como para niños, se descarga la aplicación, si están en la naturaleza y, eh, ubican un ave, de acuerdo a las características se pueden ir a la aplicación, de acuerdo a los, de estos caracteres, este, elegir y entonces conocer la descripción, ¿verdad? Conocer la biología, los hábitos. Entonces, ¿se pueden también tomar fotografías y, ok, existirlas? No, para identificar y eso, no, eso ya requiere un mayor soporte tecnológico para poder hacer esos algoritmos de entrada, pues, alguien que le dé mantenimiento y, pues, todo eso, todo eso cuesta, ¿no? Es, está diseñado un poco para invitar, lo hicimos pensando en que al ver los videos de una forma, bueno, una, ya, ya no leen, los chavos ya no están leyendo, este, ya quieren todo, pues, y más ahora con el TikTok, ya quieren todo aprender en, en TikTok, ¿no? Este, entonces, le hicimos un poco pensando en eso, de que en un minuto te puedes enterar de una forma general de lo que es el ave, ya sí, si quieres saber más, bueno, pues, ya te puedes meter a otros lugares, a otras páginas, etcétera, a otras aplicaciones, y, y que de ahí les surja la necesidad de salir a la naturaleza a hacer observación. Así es como lo pensamos. Ahorita estamos, por ejemplo, queremos evolucionarla, este, y estamos trabajando, vamos a empezar a, queremos ver si podemos trabajar con, hay una carrera en la universidad en Cúlacos que se llama, este, Ingeniería en Videojuegos, y, y tú, vamos a tener, Juan, ya tuve una reunión con ellos para ver si podemos ver que se pueda, que se le pudiera agregar, estábamos platicando tal vez en agregar un pequeño juego relacionado con la aplicación para niños y otro como para jóvenes, ¿no? Eso, eso es lo que, lo que llevamos hasta ahorita, pero la idea es, es, nos interesa mucho que se use, que se use y poderla crecer más, porque realmente ha sido mucho trabajo, simplemente de los videos fueron casi dos años, entre las fichas y los videos fueron casi dos años, más la programación y todo, casi nos echamos tres años para esto. Entonces, este, decimos tres años como para que, ahí entiende, pues como que no, ¿verdad? Como que sí queremos que, que se pueda, se pueda ser útil, ¿no? Para las personas. Había visto una pregunta, pero no he visto, Ah, aquí está. Sí. ¿Cómo funciona para las personas ciegas? Más bien ahí es, es que depende de, de si tienen, este, muy desarrollada, si pueden ver algo, pueden utilizarlo con los subtítulos, ¿no? Y si no es con el audio, básicamente con el audio, escuchando las características que, que es el ave y en un minuto pueden conocer bastante de, del ave, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, creo que sí. Tenemos otra, otra pregunta. Bueno, Gloria, también colega del colegio, envía saludos y felicitaciones por esta iniciativa que acerca a los jóvenes a descubrir la naturaleza. Y, sobre todo, agradece la inclusión. Gracias. Felicitaciones. Ezequiel, adelante. Sí, déjame ver cómo se, no, nada más felicitarte, Jesús, ya tenía tiempo que no sabía de ti. Vamos a ver, hemos visto en muchos años, este, interesante tu plática, y, y la verdad, mi familia es de ahí, de Ciudad Guzmán. Y, bueno, este, en lo particular me motiva a mí a usar tu aplicación porque seguido andamos ahí dando vueltas y la verdad, yo en Aves desde la facultad tuve un mal, una mala guía y enseñanza, ¿no? De, de hecho, de Aves no vi nada. Ah, ok. Y hace más o menos el, este, el eclipse antepasado, antepasado, ya ves que hubo dos recientes, aquí, aquí el colegio, hizo un recorrido ahí por la barranca y me empezó a llamar la atención las Aves, la, la verdad es que yo creo no nos motivaron mucho en la carrera, en esa área, en mi generación, entonces empecé a ver y ya escuchaba a Daphne y a varios que hablaban que talaba y yo me sentía así como, este, digo, ¿qué me pasó, no? Y también cuando andamos así en campo, este, te preguntan mucho, ¿qué Aves es? Y tú te quedas, ¿no? Pues yo insecto. Y también como que te, a mí pregúntame por insectos, ¿no? Pero de repente es un área muy bonita, creo que desaprovechamos, este, que ahí están y a veces nomás vemos que pasan rápido y no sabemos la importancia que tienen, ¿no? Y por ejemplo, este, a mí sí me interesa porque sobre todo para identificar, yo trabajo en la enfermedad de solentidad, ¿correcto? Ok. Entonces, para esta zona llegan muchas aves migratorias de, pues no sé, ya reconociéndolas, pues voy a empezar a ver qué aves son que vienen del norte de, no sé si llegan de Estados Unidos a Canadá, en esta área que estoy todavía, y pues transmiten, pues enfermedades, ¿no? Como el virus del Nilo, este, e incluso han visto garrapatos que transmiten enfermedades de laima en aves migratorias que llegan, entonces me abre un campo de oportunidades, ¿no? En lo particular a mí, poner más atención y buscar esas aves. Pero qué bueno que se están haciendo partícipe a la gente con capacidades diferentes, ¿no? Que a veces las discriminamos y mucho, como tú le dices. Nada, felicidades. Gracias. Por esta herramienta, Jesús. Gracias. Y este, igualmente me da mucho gusto verte, y yo creo que también tenemos que pensar en algo. Todos vamos a tener alguna discapacidad conformidad, ¿eh? Sí, ya. Entonces, como que hay que ir previniendo. No, ya quítame los lentes y nomás veo una mancha. Claro. Igual yo, igual casi todos, este, eh, quiero comentar lo que Abigail había dicho de, de las personas ciegas. Estoy trabajando, hay un grupo de la Comisión Nacional de Biodiversidad que estamos haciendo una adaptación de una guía de aves. Hay un programa que se llama Celebren las Aves en México, y se sacó una guía que, muy, muy padre, este, que se trabaja con niños, con la Universidad de Cornell también, laboral de Cornell Lab, y esa guía la estamos adaptando para personas con discapacidad. Ahorita estamos trabajando con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, con discapacidad intelectual, y con discapacidad motora, ¿no? Y es un grupo de toda la república, de personas con muchísima experiencia, con personas con discapacidad, este, muy, muy interesante, y estamos, te digo, haciendo esa, esa adaptación, y cuando salga, este, este manual, que va a ser muy, muy útil, ¿no? Para poder acercar a, a todas las personas, este, a la observación, sobre todo por lo que comentaba al principio, ¿no? ¿Cómo, cómo la observación de aves, en general de la naturaleza, pero se ha visto que de aves, te ayuda a usar los dos hemisferios, es bueno, creo que no metí esa diapositiva, ¿no? Te ayuda a usar los dos hemisferios, porque, pues, estás usando los ojos, estás usando el oído para ver, para escuchar a las aves, y estás en equilibrio con los binoculares, entonces, eso hace que te trabajes en tus dos hemisferios, ¿no? ¿Cómo desarrolla, creo que tampoco la, no sé si la puse, la, memoria de corto plazo, a largo plazo, la memoria conectiva, y la inteligencia espacial, entonces, este, pues, es, es muy útil para, para desarrollar muchas, muchas cosas, de hecho, acabo de estar en, ahora en abril estuvo en el QSEA, dándoles un curso para cuidar ahí, el centro universitario, y me decía la jefa del departamento, oiga, es que está, que nos dé este curso para desarrollar las habilidades blandas, digo, ay, yo no lo había pensado así, pero, pero pues, es, es muy útil, ¿no? El lunes voy con unos, ya ven que estamos, bueno, el lunes estamos con el sistema de, de adultos mayores, sistema de adultos mayores, y, eh, me invitó una amiga que trabaja cuestiones de, de neurociencias, este, ejercicios para los, adultos mayores, y quiere que vayamos a hacer observación, porque a ellos también les, les sirve mucho para estar desarrollando su, este, su actividad, porque cuando se acudilan, pues muchas veces deja, deja uno de, de desarrollar en la mente, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es muy importante, la parte de la salud, este, y además, bueno, ya que estás metido ahí, empiezas a, a socializar con otro nuevo grupo de, de observadores, bueno, ustedes, ustedes me acaban de decir, esta nadie, y tú también, ese que, ¿no? Que fueron ahí a la, a la barranca, y como que ya empiezan a, a formar otro grupito, ¿no? Entonces, te ayuda a socializar, te ayuda a formar un nuevo grupo, y te empiezas a preocupar más por el medio ambiente, que es una de las cuestiones que vamos a tener más complejas en los próximos, en las próximas décadas, ¿no? Es, ese alejamiento del medio ambiente, ese desinterés que hay por, porque ya no vamos, a, a la naturaleza. Sí, totalmente de acuerdo, y este, y mencionaste también un, el concepto de psicología ambiental, que conforme fuiste desarrollando la, la plática, pues quedó claro, y urgente de, poner atención, en cómo, pues, a la naturaleza le, le debe dar risa, que digamos, cuidar a la naturaleza, ¿no? Pues no destruirla, ¿no? Sí. Se debe, este, integrarnos, y seguir formando parte de, este, entonces, bueno, también, en redes, José Manuel Basurto, te felicita por la presentación, le parece muy interesante, y hace un comentario, él, bueno, comenta que dividir las aves por grupos, no obtuvo los resultados esperados, pero, si se pudiera dividir en, dos grandes grupos, como migratorias y residentes, y de esta manera, si sales a buscar aves, sabes si estás en la temporada adecuada, para ver las especies objetivo. Ok, muy bien, lo va, lo va a tomar en cuenta, ahorita estamos haciendo la evaluación, primero estamos, ahorita, cuando estamos midiendo, qué tanto funciona, pero en cuestión de, sistemas, en general hay una que le llaman, usabilidad, que para cualquier aplicación, móvil, te preguntan, este, si se te hizo fácil, acceder a la, a la aplicación, si no se te atoró el, el celular, el dispositivo, este, si la información era, era ágil, todo eso que le llaman, eh, usabilidad, que es una forma de evaluar las aplicaciones, ¿no? Este, pero queremos entrar, también a otro tipo de evaluación, este, que va, va un poquito más a, a lo que comentaba, este, se me pasó el nombre que dijiste, que intervino, es así, si pudiste encontrar la información fácil, si te sirvió, si te está, eh, ayudando, si te va a animar a, a ir a la naturaleza, para ver también, el impacto, podría decirse, ¿no? una forma es que, qué tan sencilla es de usar, qué es la usabilidad, y la otra es como realmente si está sirviendo la información que te estamos dando. Ahorita, eso es lo que estamos diseñando para hacer esa evaluación. Sí, y como mencionas, pues es interesante la retroalimentación, ¿no? Este, y se van formando estas redes, estos canales, y bueno, también Rubén Magdaleno, le interesó participar, formar parte del grupo del colegio, pero justo es por estas redes, y, y eso que podemos construir en comunidad. Entonces, sí, este, son los granitos de arena que, que se van dispersando, de, de voz en voz. Sí, Lulú, adelante. Ah, perdón, perdón. No, no. Buenas noches. Buenas noches. Quiero, quiero preguntar, en las redes sociales, Instagram, porque, Lulú, te escuchas muy bajito, te escuchas lejos. A ver, espérame. Ahora sí. ¿Alguien escucha? Sí, mejor. Está silenciada, Lulú. Pues, ahí voy, ahí voy. ¿Ya me escuchan? Sí. Se volvió a silenciar, Lulú. Creo que ya. En las redes sociales, ¿qué información vamos a aplicar, a encontrar de la, ¿sabes? Porque ahí no va a estar la aplicación, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos encontrar, o retroalimentar en las redes sociales, como Instagram o TikTok? No, no entendí muy bien la pregunta, que se cortó un poco. Ok. Le preguntaba que, en las redes sociales, como, en donde está la, ¿sabes? Como TikTok o Instagram, ¿qué información es la que suben ustedes? Sí. Muy buena pregunta. Estamos empezando a, a, a usar TikTok, Instagram, y ahí más bien estamos, vamos a ir subiendo información, y las ligas, para ver, ver los videos. Al principio, no al principio, sino que ahorita estábamos, estábamos viendo, sí, podíamos subir los videos, en TikTok, pero, hay que hacer un proceso, para convertirlos en vertical. Entonces, eso requiere, este, tiempo de edición, y, y estamos esperando, ver, si, si conseguimos un fondo, o, comprasadores de servicio social, para que hagan toda la conversión, de horizontal, a vertical, y poderlos ir subiendo, a TikTok, cada, cierto tiempo, ¿no? mira, conoces, este, a la vacuna norteamericana, y a ponerle, el videíto, ¿no? Pero, requiere el proceso, para poder hacer, esa conversión, de horizontal a vertical. Ok, gracias, porque hay que, esas redes permiten, pues, y otras, compartir, la información que vemos, y pues así, hacer difusión. Sí, 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 de hecho, ahorita, se han elaborado, uno que otro video, por los estudiantes, este, no, no han sido, los videos como, como el que vieron, ese ya es en, en el laboratorio, nada, sino que han sido, videos sencillitos, hechos por los estudiantes, con, con, con el banco de imágenes, y de videos que tenemos, de las aves, este, comiendo, volando, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, estamos empezando, a ingresar, de hecho, yo casi no sé usar, TikTok, y es parte de lo que, de lo que, de lo que quiero aprender, ¿no? Está bien, gracias. De nada. Bueno, también, aprovecho para, complementar el comentario, que nos hace Abigail, sobre que le ha impresionado mucho, que se incluye adultos mayores, y personas con discapacidades diferentes, en una página de fauna, entonces, eso le parece muy, es bastante interesante, y también, acaso, Acacio Oros, nos lo felicita, por su excelente presentación, y, muy buena información, entonces, está listo para suscribirse. Ah, gracias. Muchas gracias, Jesús, yo, pues, quiero aprovechar, para felicitar a todos los, a todas las personas que contribuyeron a este, este gran esfuerzo, solamente quienes, este, nos aventamos a hacer una guía, sabemos que, que toma muchísimo tiempo, otro reto importante, ¿verdad? que es el de, eh, poder, este, llevar, eh, un lenguaje accesible, ¿verdad? Para todos, en el que tratemos de hablar, con el menor número de tecnicismos, y, y, pues, la otra también, este, que seguramente va a ir, yo creo que, en, en aumento, el número de especies, que ustedes van a tener registradas, conforme vayan, vayan teniendo, más personas involucradas, en este, en este proyecto, y que se acerquen ahí a la laguna de, de Zapotlán, que, pues, también, es un sitio, pues, este, de importancia internacional, ¿no? Entonces, este, y, y, bueno, una, a lo mejor algunas recomendaciones, también por ahí, lo que estuve viendo, Jesús, este, en, en la, en la cuestión, por ejemplo, de los, eh, de debilidad visual, a lo mejor, que se pudiera, pues, prácticamente, la, la, la aplicación que pudiera tener, comandos que pudieran ser activados, vía voz, ¿no? Que, que es una de las cosas que, que, que puedan, que puedan directamente acceder, ¿no? al, a, a comandos, por, por vía, de la voz, y, y, este, también, pues, este, sabemos que, cuando nos falta, o, o tenemos debilidad en algún sentido, pues, otros se nos desarrollan, no sé si, la aplicación tiene, por ejemplo, sonidos, ¿verdad? Particulares, que ya ves que, este, que nos dedicamos también a la observación de aves, pues, a veces ya con el sonido, podemos identificar, fácilmente, esta, las especies que están cerca de nosotros, ¿verdad? Sí, sí, es, esto tengo, me parece muy bien lo de los comandos, voy a, voy a verlo con, este, con quienes se dedican a esto, para ver que, qué tan complicado, qué tan fácil es, este, hacerlo, por ejemplo, ahorita ya tenemos una, bueno, es otro proyecto que tenemos de realidad aumentada, pero, la semana que entra, tenemos reunión con unos de la Universidad de Colima, un grupo de, un cuerpo de, académico de la Universidad de Colima, que trabajan, trabajan cuestiones de tecnología con personas con discapacidad, ¿no? Entonces, este, ahí vamos a ver otras, otras cosas que estamos haciendo de otro proyecto de realidad aumentada, pero con, con árboles y aves, y pues, a ver también qué puede integrarse en esto, ¿no? Porque, pues, este, uno conoce la partecita que, que trabajas, ¿no? Pero ahorita hay tantas cosas, como ahorita aquí, ¿qué dice Michelle Ábalos? que hay una conversión de los videos con inteligencia artificial, y con este, estas páginas de Opus Clip, o Spikes, estudio, mira, yo no sabía, ya lo apunté, después ya vamos a ver qué tal, a lo mejor es más fácil de lo que uno piensa, sí, y es lo bueno de estas reuniones, ¿no? Porque te vas retroalimentando, vas, este, viendo con la experiencia que, que otras personas tienen en otras áreas, pues te, te va ayudando mucho, ¿no? Para ir adquiriendo más, más conocimiento. Sí. Bueno, Jesús, este, vamos, voy a ir a, un poquito a tomar la, la pantalla, para poder, este, compartirte, esta constancia, Jesús, y le voy a pedir, a nuestra, nuestra tesorera, la bióloga María de Lourdes Sábalos Baca, por favor, que nos haga, ahí el honor de, de entregártela. Claro que sí, con mucho gusto, y, y me voy a, a, proceder a leerla. El Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, AC, otorga la presente constancia, a el maestro, Jesús Alberto, Espinosa Arias, por su participación como asistente, en la capacitación de actualización profesional, aplicación accesible de hables, SABE, a Guadalajara, Jalisco, a 30 de mayo, de, año 2024, y firma, el maestro en ciencias, Oscar, Báez Montes, presidente, la doctora, Nidia, Jeanette Carrillo González, secretaria, y la de la voz, bióloga María de Lourdes, Zábalos Vaca, como tesorera del colegio. Muchas gracias y felicidades, maestro. No, al contrario, muchas gracias, y qué bonito diseño, ¿eh? Muchas gracias, por ahí, maestro, hubo un, un error, pero se lo, se lo hacemos llegar, como ponente, maestro. Al contrario, muchísimas gracias, por la invitación, ¿eh? Y estamos a sus órdenes. Pues a todos los que nos acompañaron el día de hoy, este, agradecemos su asistencia, y, pues los invitamos a seguir participando en las conferencias que vamos a tener en el, en el colegio a lo largo del año, conferencias de actualización en, en temas, en temas actuales, y cursos también, próximamente vamos a tener un curso de sistemas de información geográfica, y justo uno que se relaciona con este tema sobre fotografía enfocado a las ciencias biológicas y ambientales. Pues, pues muchas gracias a todos, por habernos acompañado, maestro Jesús, un honor haber, haberlo tenido el día de hoy, y, pues, que tengan muy buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Creo que hay una.